Muy amado intercesor, espero que sigas bien, que estés fuerte en la fe, en la oración, en la palabra. Y hoy seguimos hablando de las redes de salvación. Otra red de salvación es la red de abibleamiento, es decir, tomar decisiones y hacer declaraciones todas basadas en la palabra de Dios. Jesús mismo, parte de sus declaraciones fueron basadas en el Antiguo Testamento. En Lucas 4, 16 dice Jesús fue a la sinagoga y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías y Jesús lo abrió. Qué tremendo es abrir la escritura para aquellos que no conocen a Cristo. A veces no te van a querer escuchar, pero en tu casa, en tu tiempo de oración, en tu soledad delante de Dios, estarás declarando escrituras de salvación. Algunos quizás dicen, pastor, pero esto de declarar no es muy presuntuoso. De ninguna manera, porque el Señor dice bendigan y no maldigan. Entonces, bendecir es proferir palabras, es declarar algo sobre nuestros seres queridos. Atrévete a tomar escrituras que Dios te está dando y te está poniendo en el corazón y comenzar a declararla sobre tus seres queridos que todavía no conocen a Jesús. Vamos, en el nombre de Cristo, a leer la Biblia todos, todo el año y también a declararla sobre nuestros seres queridos. Dios te bendiga. Dios te bendiga.